La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas, cantando para ustedes Amor, con amor se paga Por tu culpa, mujer, por tu culpa Este amor que te tengo vivada Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda conmigo Florita, ¿quieres a ti? Florita, conmigo Cállense, que a mí este hombre me cae muy bien Y mira por dónde va ¿Cuál de los dos es Negrete? Que las heridas que siento Con otro las pagará Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajenos Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré ¡Ahora José Alfredo! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor Para José Alfredo Cántale con ganas Cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey La gente dice sincera Cada que se hace un casorio Que el novio siempre la quiera Sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Jorge bueno es muy bueno Hijo de bueno también Y su abuelo ¡Ay qué bueno! ¿Quién se llamara como él? Échenle, pero más arriba Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno El que velorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retachar es su cuarteto Él no más es presumido Porque no es malo Es maleta Pedro malo Es muy malo Malo por obligación Y su abuelo ¡Uy qué malo! Hay que comprarle su lío En una mañana de oro Alguien nublaba El paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado Si la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado En regular Se convierte Yo soy malo No lo niego Pero quisiera mezclar Malo y bueno Por si sale Algo que sea regular Hagan algo Por Dios Esos muchachos van a pelear Cierto a la grande carroña Un colmenar Revisitaba Para ver si la ponzoña Con la miel Se le quitaba Como no se da lo bueno Para placer del malvado Con la miel y su veneno Hoy anda el pobre Furgado Que lo entiendan Que lo entiendan Si es que lo sabe entender Y si acaso No lo entiende Hay que obligarlo a entender Voy a decirle a la orquesta que toque ¿Por qué? Te consta que no soy tonto Como tú Lo has presumido Tonto no siento metido Por el hambre De amistades El hambre siempre la calmo Con el manjar del amigo Mendigo es y no mendigo El que roba a sus amigos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco Pues se acabó este cantar Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Malabra de macho Que no hay otra tierra Más linda y más brava Que la tierra mía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho bravatas También la sostengo Mi orgullo es ser charro Valiente y bragao Traer mi sombrero Con plata bordao Que nadie me diga Que soy un rajo Correr mi caballero En pelo montao Pero más que todo Seré enamorao Yo soy mexicano Y por suerte mía La vida ha querido Que por todas partes Que se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano De nadie me pío Y como cortemos Cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme Me aguanto y me río Me gusta el sombrero Luchado de helao Pistola que tenga Cacha de venao Pumare no quita Trabajo picao Jugar a los galloos Haberme apamado Pero más que todo Seré enamorao Yo soy mexicano Ay, 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 ay Muy atravesado Muy atravesado Muy atravesado Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren en la sierra al pie de los maquillares y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana ¡Eso es México! ¡Apilinca de compadre! ¡Apilinca de compadre! ¡Apilinca de compadre! México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Apilinca de compadre! Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Acaricia a mí el sueño El suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida El día que me quiera Se cortará tu amor La noche que me quiera La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Los mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá tu cara de mi Cortuero El día que me quiera El día que me quiera No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quiera Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que verán Mi Cortuero De la sierra Morena Ciel y Torinco Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra Morena Ciel y Torinco Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra En cielo Y tolindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra En cielo Y tolindo los corazones Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra En cielo Y tolindo los corazones Y tolindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra En cielo Y tolindo los corazones Y tolindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra En cielo Y tolindo los corazones Porque cantando se alegra Ven, man